Este mensaje, Poseyendo la puerta del enemigo después de la prueba, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 22 de marzo de 1964 en Denham Springs, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Me pregunto que, ustedes saben, tengo una pequeña idea como de ver a la gente de pie cuando leemos la palabra, ¿no les gusta eso? Nos ponemos de pie para prometer lealtad, nos ponemos de pie por nuestra nación, ¿por qué no ponernos de pie por la palabra ahora? Mientras estamos de pie solo un minuto, yo estaba leyendo un artículo no hace mucho tiempo, y estaba pensando anoche de aquellas personas que se pararon por Cristo. Si ustedes no lo han hecho, ¿no lo harán hoy? Hubo un gran evangelista hace como 75 años. Simplemente no puedo recordar su nombre. Creo que era Arthur McCoy, y él había recorrido la tierra. Y una noche tuvo un sueño que había partido a la gloria. Y dijo que fue hasta la puerta. Y dijo que no lo dejaban entrar. Y dijo que decía, yo soy Arthur McCoy de los Estados Unidos. Soy un evangelista. Así que el portero entró. Ahora, este era un sueño. Y él entró, dijo, no puedo encontrar su nombre en lo absoluto. Él dijo, bueno, yo era un evangelista. Dijo, señor, yo. Dijo, bueno, hay una posibilidad que hay algo mal. Él dijo, no, señor, aquí tengo el libro. No puedo encontrar su nombre en lo absoluto. Y dijo, bueno, ¿puedo hacer algo al respecto? Él dijo, pudiera apelar su caso al juicio del trono blanco. Dios me ayude. Yo no quiero estar ahí. Y él dijo, bueno, si esa es mi única esperanza, me supongo que solo apelaré mi caso entonces. Y entonces dijo que él pensó que se fue muy lejos y solo. Y mientras él comenzó, dijo que estaba oscuro. Y se puso más claro y más claro. Y dijo que parecía que no había un cierto lugar donde esta luz se detenía. Pero él estaba justo en el centro de ella. Y dijo que él dijo, ¿quién se acerca a mi trono de juicio? Él dijo, soy Arthur McCoy. Soy un evangelista. Envíe muchas almas al reino. Él dijo, ¿no se halló tu nombre en el libro? No. Dijo, entonces, ¿has apelado a mi tribunal? Sí, señor. Recibirás justicia. Te juzgo por mis leyes. Arthur McCoy. ¿Alguna vez dijiste una mentira? Él dijo, pensé que era un hombre muy bueno hasta que estaba en esa luz. Él dijo, pero en la presencia de esa luz, yo era un pecador. Todos seremos eso. Ustedes pudieran sentirse seguros ahora, pero esperen hasta que lleguen allí. ¿Cómo creen que se siente aquí cuando él está ungiendo? ¿Cuán pequeño uno se puede sentir? ¿Qué será en ese juicio del trono blanco? Él dijo, ¿alguna vez dijiste una mentira? Él dijo, pensé que había sido sincero. Pero algunas cositas que creí que eran pequeñas mentiras blancas llegaron a ser grandes y oscuras ahí. Él dijo, sí, señor. Yo he mentido. Él dijo, ¿alguna vez has robado? Él dijo, pensé que había sido honesto al respecto y nunca robé. Pero dijo, en la presencia de esa luz, yo comprendí ahí que había unos tratos que hice que no estaban exactamente correctos. Él dijo, sí, señor, he robado. Él dijo, mi veredicto. Y él, ya listo para oír su sentencia, apártate al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dijo que todo hueso se estaba separando. Dijo, yo oí la voz más dulce que jamás oí en mi vida. Él dijo, cuando me volví para mirar, vi el rostro más dulce que jamás vi, más dulce que el rostro de una madre. La voz más dulce que la que mi madre jamás me llamó. Dijo, miré alrededor, oí una voz. Dijo, padre, eso es verdad. Él dijo mentiras y no fue exactamente honesto. Pero allá en la tierra, él se paró por mí. Dijo, ahora yo me pararé en su lugar. Eso es lo que quiero que suceda ahí. Quiero pararme por él ahora que cuando ese tiempo llegue, él se pare en mi lugar. Leamos de Génesis 22, los versículos 15, 16, 17 y 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Oremos. Padre Celestial, toma el texto ahora, Señor, y ministra a nosotros. Que el Espíritu Santo lleve las palabras, Señor, justo a todo corazón. Que cumpliría nuestras expectativas esta tarde porque son grandes, Señor, y tú nos dijiste que pidiéramos en abundancia para que nuestro gozo sea cumplido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Si yo llamara esto un texto por unos pocos momentos, mi voz está débil, así que por esa razón tengo que pararme junto al micrófono. Sé que hay un eco, pero lo soportaremos un poco. Quiero llamarlo Poseyendo la Puerta del Enemigo Después de la Prueba. Nuestra escena se abre a una de las escenas más maravillosas en Abraham. Ustedes saben que Abraham es el padre de los fieles. Y la promesa fue hecha a Abraham y solo siendo herederos con él por medio de Cristo es de la única manera que recibimos la promesa es por medio de Abraham. Ahora, Abraham solo era un hombre ordinario, pero fue llamado por Dios y él fue fiel a ese llamado. Cuando Dios le habló, Abraham ni una vez dudó esa voz. Él se quedó con ella, sin importar cuál fuera la dificultad, él se quedó con ella. Y luego se le prometió un hijo y él esperó 25 años para recibir ese hijo, llamando todo contrario a eso como si no fuera así. Y entonces, y en este hijo, todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Y el patriarca fue fiel a su llamado y a la palabra prometida. Él fue un ejemplo de lo que nosotros deberíamos ser. Ahora, nosotros, estando muertos en Cristo, somos simiente de Abraham. Ahora, hubo dos simientes de Abraham. Una de ellas era simiente natural. La otra era una simiente espiritual. Una de ellas era natural por su carne. La otra era la simiente de su fe. La fe para que también nosotros pudiéramos ser simiente de Abraham por la palabra prometida. Y ahora, después que él había sido probado por 25 largos años, y en vez de debilitarse, él se fortaleció. Ven, si no sucedió el primer año, al siguiente año sería un milagro más grande, porque eran dos años. Y él acumuló esos años mientras envejecía y su cuerpo casi muerto. La matriz de Sara, la matriz, o se hizo, era estéril, y por lo tanto, su fuerza se había acabado, y allí estaba. Era totalmente imposible. ¿Han pensado alguna vez qué hizo Dios ahí? Ven, él no tan solo hizo su matriz fértil. Porque recuerden, si él hizo eso, entonces recuerden, si él hizo eso, ellos no tenían estos vivirones salubres e higiénicos en aquellos días para darle al bebé leche de la vaca. Ven, él además tuvo que sus venas de leche estaban secas. Así que él, él no podía tener, ahí tuvo que suceder algo. Entonces, miren a una mujer de 100 años entrando en parto. Su corazón no lo hubiera soportado. Eso es difícil ahora para una mujer de 40 años hacerlo. Su corazón no pudiera haberlo soportado. Así que, ¿saben qué hizo él? Si se fijan. Ahora, yo sé que muchos pudieran estar en desacuerdo. Si es que está correcto hacer esta declaración, ven, yo sería simplemente mi propio pensar. Ven, la Biblia es un libro sobrenatural. Está escrita de la tal manera que está escondida de las escuelas. Teólogo. ¿Cuántos saben eso? Jesús dio gracias a Dios. Él dijo, te doy gracias, Padre, que las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños que pueden aprender. Es un libro de amor. Cuando el amor de Dios entra en el corazón, entonces se enamoran de Dios. Luego se revela él mismo el significado de la Biblia. La interpretación de la Biblia es Dios mismo interpretando sus promesas. Pero la Biblia está escrita entre líneas. Ahora, como mi esposa, oh, ella es la mujer más maravillosa en todo el mundo, y yo realmente la amo. Ella me ama, así que cuando estoy ausente del hogar, ella me escribe una carta. Dice, querido Bill, esta noche acabo de poner a los niños a dormir. He lavado hoy y todo cuanto ella hizo y demás. Ahora, ella está diciendo eso en la carta. Pero, ¿ven ustedes? Yo la amo tanto y tanto siendo uno hasta que yo puedo leer entre líneas. Yo sé lo que ella quiere decir, ¿ven? Si me diga eso o no, ¿ven? Yo sé lo que quiere decir porque es mi amor por ella y mi entendimiento. Bueno, de esa manera está escrita la Biblia, ¿ven? Los eruditos pasarán por encima de eso. Ellos nunca lo captarán, ¿ven? Tienen que estar enamorados de la palabra. Él, conocerlo a él, ¿ven? Ahora, ahora aquí, observen qué hizo él. Ahora, Abraham y Sara, ambos estaban viejos. De edad avanzada, dice la Biblia. Ahora, no era solo porque ellos eran gente que vivía más tiempo. La Biblia dice que ellos eran de edad avanzada. Ahora, fíjense, inmediatamente después que este ángel apareció, del que hemos estado hablando, el cual era Elohim, Dios, y él dijo, le dijo a Abraham, te voy a visitar según el tiempo de la vida. Ahora, observen, por todo el camino, ellos fueron un tipo de la iglesia desde el principio al fin. Ahora, miren, aquí está lo que sucedió. Ahora, él no solo parchó a Sara y parchó a Abraham. Él los volvió de nuevo a un hombre y una mujer joven. Ahora, eso puede que parezca extraño, pero ahora observen el resto de la palabra y únanla. La palabra está inspirada y ustedes tienen que estar inspirados con la palabra. Ahora, recuerden, inmediatamente después de eso, inmediatamente después de la aparición de este ángel, yo simplemente puedo ver eso, el cabello canoso de Sara, la abuelita con un chal sobre sus hombros, un pequeño gorro, sosteniendo una vara yendo alrededor. Yo tendré deleite con mi señor y el viejo también. Y aquí estaba Abraham, esa barba larga, sosteniéndose de una vara como era de edad avanzada. Y veo a la siguiente mañana, sus hombros comenzaron a enderezarse. La joroba desapareció de su espalda. El cabello de ella comenzó a cambiar. Ellos volvieron a ser un hombre y una mujer joven, simplemente mostrando lo que él va a hacerle a la simiente real de Abraham. ¿Ven? Cuando seamos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente. Observen qué aconteció. Ahora, permítanme probarles esto a ustedes. Ahora, ellos hicieron un viaje de ese lugar en el que estaban allá en Gomorra y fueron hasta Gerar, allá en la tierra filistea. ¿Se fijaron? Márquenlo en el mapa. ¿Qué tan lejos está? Un viaje tremendo para una pareja anciana de esa edad. Y luego, aparte de eso, en la tierra filistea, allá había un rey joven por el nombre de Amalek y estaba buscando una esposa. Y él tenía a todas esas hermosas muchachas filisteas, pero cuando vio a la abuelita, dijo, Ella es hermosa. Y se enamoró y quería casarse con ella. Eso es correcto. Ajá. ¿Ven? Ella era hermosa. ¿Ven? Ella había vuelto a ser una mujer joven. Fíjense. Ella tuvo que, para traer ese hijo, Dios la hizo una nueva criatura. Y ella tuvo que, para criar a este hijo. Y recuerden, Abraham, su cuerpo ya como muerto, y Sara murió cuando Abraham era. Isaac era de 45 años, creo, cuando Sara murió, y Abraham se casó con otra mujer y tuvo siete hijos aparte de las hijas después de eso. Ja, ja. Amén. Ven, lean entre líneas. Es un tipo. Muestra ahí lo que él va a hacer a todos los hijos de Abraham. Simplemente nos estamos acercando a eso ahora mismo. Así que nuestros hombros caídos y todo, no importa, amigos, y nuestras ganas y lo que sea, no importa ahora, nosotros no miramos atrás. Miremos hacia adelante a lo que estamos llegando. Y recuerden, esta señal que estamos viendo fue la última señal que Abraham y su Sara vieron antes que el hijo prometido viniera a existencia. Nosotros creemos que estamos en esa hora. El patriarca, después que este muchacho nació, pudieran ustedes imaginarse a Isaac como de 12 años, un pequeño muchacho encantador de cabello rizado, ojitos cafés. Puedo imaginarme cómo se sintió esa madre, una hermosa mujer joven y demás, y su padre. Y un día Dios dijo ahora para un ejemplo, estamos muy avanzados y la hora está por llegar. Yo te hice padre de naciones por medio de este muchacho, pero yo quiero que lleves a este muchacho arriba a la cima del monte que yo te mostraré y quiero que lo mates allá arriba para un sacrificio. ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? Ahora, ¿a ustedes nunca se les ha pedido que pasen por una prueba como esa? Él no hace eso hoy. Esos fueron ejemplos, sombras. ¿Temió Abraham? No, señor. Abraham dijo esto. Estoy totalmente persuadido que él es capaz de levantarlo de entre los muertos, porque yo lo recibí como uno de entre los muertos. Y si ese mandamiento de Dios me dijo que hiciera esto, y yo he permanecido fiel a eso y dio resultados al darme el hijo, Dios es capaz de levantarlo de entre los muertos, de donde yo lo recibí como una figura. Oh, qué cosa, amigo. Si Dios les dio a ustedes pentecostales el Espíritu Santo hablando en lenguas, ¿cuánto más deberían creer en su poder sanador y su bondad y misericordia? Si él hizo eso en contra de todos los teólogos en el país, ellos decían que no se podía hacer, pero Dios lo hizo porque él lo prometió. Entonces, párense con su arma, su palabra, su espada. Crean la palabra de Dios. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Fíjense, ahora, él lo llevó en una jornada de tres días de allí con las mulas. Ahora, yo puedo caminar cuando estaba patrullando. Caminaba 30 millas cada día a través del desierto y tenemos pies de gasolina, por así decirlo. Pero aquellos hombres, la única manera para su transportación era ya sea montados en un burro o caminar. Y él fue en una jornada de tres días desde donde estaba y luego alzó sus ojos allá en el desierto y vio el monte a lo lejos. Él tomó a Isaac y ató sus manos, lo cual todos sabemos en Génesis 22. Aquí es un tipo de Cristo. Lo guió al monte atado. Así como Jesús fue llevado al monte, el monte Calvario, un tipo de Dios dando a su hijo, por supuesto. Pero cuando llegaron allá arriba y él fue obediente, Isaac comenzó a ponerse algo sospechoso. Él dijo, padre, aquí está la leña, aquí está el altar, aquí está el fuego. Pero, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham, sabiéndolo en su mente, aún así la palabra de Dios presente ahí, él dijo, mi hijo, Dios es capaz de proveerse para sí mismo un sacrificio. Él llamó el lugar Jehová Jiré. Y cuando ató a su hijo, él fue obediente hasta la muerte. Lo puso sobre el altar, sacó el cuchillo de la funda y comenzó a tomar la vida de su propio hijo. Y cuando lo hizo, algo detuvo su mano y dijo, Abraham, detén tu mano. Y en ese momento, un carnero baló detrás de él, trabado por sus cuernos en el desierto. ¿Han pensado alguna vez de dónde vino ese carnero? Recuerden, la región está llena de liones y globos y chacales y esas bestias devoradoras de ovejas. ¿Y qué tan lejos de la civilización estaba él? Y luego, en la cima del monte, donde no hay agua, y él había recogido las piedras todo alrededor para hacer el altar. ¿De dónde vino ese carnero? ¿Ven? Pero no era una visión. Él mató al carnero. Tenía sangre. ¿Qué dijo él? Dios es capaz de proveer para sí mismo un sacrificio. ¿Cómo va usted a salir de esa silla? ¿Cómo ese niño espástico se va a recuperar o usted de esa silla? Usted de allí, usted con problema de corazón, lo que sea que esté pasando, Dios es capaz de proveer para sí mismo. Abraham lo creyó. El patriarca permaneció fiel a la promesa. Y él dio la promesa que tu simiente, porque creíste mi palabra, y a pesar de la circunstancia, y a pesar de la circunstancia, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. ¿Por qué? Todo enemigo que venga, como un tipo contra Abraham, habrá el enemigo de, ella está muy vieja, yo estoy muy viejo, todo esto y todo lo demás, él aún permaneció fiel a esa promesa. Ahora, un hombre que posee esa fe aún tomará la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Ahora, si usted no puede hacer eso, entonces usted no es simiente de Abraham. Esa es la fe que Abraham tuvo, su simiente. La promesa de Abraham fue que su simiente, ahora su simiente real, también, como les dije hace un rato, y este sello que él le dio a Abraham era un sello de promesa. Y la simiente real, de acuerdo a Efesios 4.30, es sellada con el Espíritu Santo. Después que ellos soportaron la prueba, traten de pensarlo. Muchos creen que tienen el Espíritu Santo. Muchos afirman tener el Espíritu Santo. Muchos pueden mostrar muchas evidencias y señales de eso, pero aún, si no pueden quedarse con esta palabra, no es el Espíritu Santo. ¿Ven? Ustedes creen toda palabra. Entonces son sellados después de la prueba. Cuando creemos toda promesa en la palabra, entonces somos sellados por el Espíritu para confirmar la promesa. Eso es lo que Abraham, de la manera que él lo hizo. Entonces, y sólo entonces tenemos el derecho de poseer la puerta de nuestro enemigo. Ustedes no pueden hacerlo hasta que primero lleguen a ser esa simiente. Recuerden, en la Biblia, yo hablé sobre eso en Houston o en algún lugar el otro, o quise decir ya es la señal. ¿Ven? Un judío podía mostrar allá en Israel que él era un judío por medio de la circuncisión. Pero Dios dijo, cuando vea la sangre y la sangre os será por señal. La vida que estaba en la sangre no podía regresar sobre el adorador porque, bueno, era la vida del animal. Era sólo una sombra viniendo a la vida verdadera. Entonces, la química, la sangre en sí, tenía que ser roja sobre la puerta y los postes de la puerta aplicada con hisopo, lo cual es solamente una hierba común mostrando que no tienen que tener alguna super fe. Solamente tienen que tener la misma la fe que tienen como cuando tienen que arrancar su automóvil, venir a la iglesia. ¿Ven? Mucha gente piensa que tiene que ser algo, pero no, no, eso está errado. Solamente fe común es con lo que ustedes tienen que aplicar la sangre, oír la palabra y creer la palabra, aplicarla, eso es todo. Sólo recogían hierbas en cualquier parte, allá en Palestina era hisopo, sólo una hierbita que crecía en las hendiduras de las paredes y alrededor. La mojaban en la sangre y la ponían sobre el tintel y los postes de la puerta. Y recuerden, no importa qué tanto estaban en el pacto, qué tanto el judío podía mostrar que estaba circuncidado, qué tan buena persona era, todo el pacto era anulado a menos que la señal estaba ahí. Sólo cuando vea la sangre, ahora, la sangre ahora, la señal no es la química, la química de la sangre de Cristo porque fue derramada hace miles de años. pero, ¿ven ustedes donde la tenía que ser la química allá, la vida en el animal no podía venir sobre el humano porque la vida del animal no tiene alma. El animal no sabe el bien del mal, es el ser humano que tiene el alma. Ahora, pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, nacido de Virgen, derramó su sangre, la vida que estaba en esa sangre era Dios mismo. La Biblia dice, somos salvos por la vida, la sangre de Dios, no la sangre de un judío, no la sangre de un gentil, sino la vida de Dios. Dios crió esta célula de sangre, nacido de Virgen. Ella nunca conoció varón, ni ella, ni el óvulo vino de ella. Yo sé que muchas de ustedes, gente, quieren creer que el óvulo sí vino. El óvulo no puede estar ahí sin una sensación. ¿Qué haría Dios entonces? Ven, Él creó ambos, el óvulo y la célula de sangre, y ese era el tabernáculo de Dios santo. No permitiré que mi santo vea corrupción. Ven, de dónde vino el óvulo, ni dejaré su alma en el Hades. Su cuerpo era santo. Oh, qué cosa. Si ustedes no, si no pueden creer eso, ¿cómo pueden ustedes mismos llamarse un cristiano? Somos salvos por la sangre de Dios. Ahí es donde está mi fe. No andar ahí en la sangre de un profeta, no andar ahí en la sangre de un hombre ordinario, un maestro o un teólogo. Andamos ahí en la sangre de Dios. Dios así lo dijo. Él llegó a ser un ser humano. Él cambió su casta. Él extendió su tienda aquí con nosotros y llegó a ser uno de nosotros. Él es nuestro pariente redentor. Él tuvo que llegar a ser pariente de nosotros porque esa era la ley. Dios llegó a ser hombre y habitó entre nosotros. fíjense como eso para hacer esto Él viniendo de Él era Dios el Espíritu y ese Espíritu viene sobre el creyente. Por lo tanto la vida que estaba en nuestro sacrificio somos identificados por esa misma vida. Entonces ¿cómo pueden ellos ver la vida de Dios moviéndose entre la gente y llamarla una cosa inmunda? Cuando esa es nuestra identificación de nuestro sacrificio el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también. Su vida regresando sobre el sacrificio mientras ponemos nuestras manos sobre Él y nosotros mismos identificándonos muertos a nuestros propios pensamientos. Entonces ¿cómo podemos permitir que las denominaciones nos metan en credos y cosas y decir que lo creemos estamos muertos a esas cosas? Pablo dijo ninguna de estas cosas me incomoda porque Él estaba atado a un absoluto Cristo y todo logro verdadero está atado a un absoluto y mi absoluto es la palabra y todos los demás lo están que son que son verdaderamente nacidos del Espíritu su absoluto es la palabra de Dios estoy atado a ella pongo mis manos sobre ella y tomó mi lugar y yo mismo me he identificado con Él sabíamos que Él prometió identificarse Él mismo con nosotros eso trae fe genuina no su propia fe pero su fe algo que ustedes no controlan Él lo hace ahora fíjense entonces y solo entonces cuando la es la promesa hecha a ustedes no importa a cuántas iglesias se unieron cuántas veces han sido bautizados con el rostro hacia adelante de espaldas de cualquier manera que quieran hasta que ese sello es colocado sobre ustedes entonces no tienen derecho de llamarse a ustedes mismos conectados con su sacrificio y qué es el sello de Dios Efesios 4 30 dice no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de su redención no de un avivamiento a otro sino sellados eternamente hasta el día que ustedes son redimidos y recuerden si ustedes nunca estuvieron en los pensamientos de Dios nunca estarán con Dios ¿cuántos saben que él era un redentor? bueno entonces todo lo redimido tiene que regresar de donde cayó así que si él vino a redimirnos ¿cómo podríamos hubo un tiempo que no teníamos que ser redimidos y todos fuimos nacidos en pecado formados en iniquidad vinimos al mundo hablando mentiras muestra que el cristiano verdadero es un atributo del pensamiento de Dios antes que hubiera un mundo o una estrella o aire o cualquier otra cosa es eterno y él vino para redimirnos es el pensamiento de Dios hablado a palabra hecho manifiesto y regresado de nuevo a su pensamiento pariente redentor por esa razón Dios mismo tuvo que llegar a ser uno de nosotros para redimir nadie más podría hacerlo un ángel no podría hacerlo nadie más él tuvo que descender ser tentado como nosotros lo somos para redimirnos fíjense ahora en la simiente natural de Abraham estudiemos algunas de esas simientes naturales y veamos si Dios cumplió su palabra con la simiente natural la cual era Isaac estudiemos algunas de las simientes naturales que crearon la promesa completa de Dios y no tuvieron duda ahora recuerden había millares de millares multiplicados por miles que estaban circuncindados y todo lo demás y aún así no eran simiente de Abraham seguro aquel que es judío en lo exterior no es judío sino el que es judío en lo interior ellos muchos de ellos fallaron amargamente fallaron miren en el desierto ellos dijeron nosotros el día de la pascua o cuando vivieron de la fuente San Juan 6 todos ellos estaban regocijándose Jesús dijo yo soy esa roca que estuvo en el desierto yo soy el pan que vino de Dios del cielo para que el que de él come no muera ellos dijeron nuestros padres comieron el maná en el desierto por 40 años él dijo y cada uno de ellos murió muertos tomen esa palabra y estudienla vean que quiere decir eternamente separados sin embargo eran simiente de Abraham muerte significa separación aniquilación destruido completamente aniquilación Jesús dijo que ellos estaban muertos cada uno de ellos sin embargo eran judíos incuncidados ven pobre gente solo porque somos metodistas bautistas presbiterianos tenemos una pequeña confesión y cosas como esas el diablo cree tanto como nosotros creemos pero tenemos que estar identificados con eso Dios tiene que testificar de eso seándolos con el Espíritu Santo sin duda a la palabra si ustedes dicen bueno ahora eso fue para el otro día hay algo mal que si un hombre viene corriendo y usted le dijo que la luz estaba brillando y él baja al sótano dice yo simplemente lo rehuso simplemente lo rehuso no hay tal cosa como luz yo no lo creo habría algo mal con ese hombre él estaría trastornado mentalmente si él rehusa sus cálidos rayos y sus recursos dadores de vida hay algo mal con él mentalmente y cuando un hombre ve la palabra de Dios hecha clara delante de él e identificada y luego cierra y baja sus cortinas denominacionales hay algo mal con ese hombre espiritualmente algo está mal con él hay algo espiritualmente mal él simplemente no lo puede recibir ciego y no lo sabe yendo al juicio y Dios será el juez fíjense cuando ellos ellos hicieron esto y estas simientes ahora que lo creyeron observen que sucedió estudiamos algunas de ellas ahora simientes de Abraham tomemos a los jóvenes hebreos porque ellos permanecieron fieles y no toleraron la adoración de imágenes ellos rehusaron inclinarse a una imagen que el rey de la nación había hecho fue hecha semejante a un hombre santo también la imagen de Daniel mostró que la raza gentil fue introducida bajo el lado falso adorando una imagen de un hombre santo se termina de la misma manera cuando la gente será forzada a adorar imágenes de personas vino por revelación de Daniel siendo capaz de interpretar la palabra que fue escrita en la escritura en la pared de esa manera vino y de esa manera termina de la misma manera de la imagen del gentil fíjense ellos rechazaron hacerlo y que hicieron ellos eran simiente de Abraham permaneciendo fieles a la palabra y ellos poseyeron la puerta del enemigo de fuego ellos lo hicieron bueno la palabra de Dios es verdad Daniel probado por la adoración del único Dios verdadero él fue probado por eso y en el tiempo de prueba él soportó la prueba y que hizo Dios después que parecía que todo estaba en contra de él como nosotros diríamos y ellos no sabían qué hacer ellos lo iban a dar a comer al león pero Daniel permaneció fiel a la prueba que sólo hay un Dios verdadero y él poseyó la puerta de su enemigo Dios había cerrado la boca del león Moisés permaneció fiel a la palabra prometida ante los falsos imitadores Hammers y Hannes en la prueba miren Dios se había encontrado con él con lo sobrenatural le dijo que fuera a hacer estas cosas mostrar estas señales y cada señal tendría una voz Moisés fue allá tan fiel como le era posible él arrojó la barra y se volvió en una culebra ¿saben qué sucedió? aquí vinieron los imitadores e hicieron la misma cosa ahora Moisés no levantó sus manos y dijo bueno me imagino que todo está mal él permaneció ahí y esperó en Dios él permaneció fiel no importó cuántos imitadores había él permaneció fiel y cuando él permaneció fiel a su comisión para sacar a aquel pueblo de aquel lugar cuando la puerta del agua se entrepuso en su camino Dios le permitió poseerla y él abrió la puerta por medio de la columna de fuego que lo estaba guiando él llevó al pueblo a la tierra prometida Josué otro gran líder solo dos de fueron a la tierra prometida Josué y Caleb llegaron a un lugar llamado Cades el cual era el centro del mundo en ese tiempo de tal manera que ese era el trono de juicio y oh ellos enviaron doce espías para reconocer la tierra y los doce regresaron diez de ellos dijeron oh es muy difícil nosotros simplemente no pudiéramos hacerlo bueno aquella gente parecemos langostas al lado de ellos pero ¿qué hizo Josué? él aquietó al pueblo dijo esperen un momento nosotros somos más que capaces de poseerla no importa cuán pequeños somos o qué tanto en la minoría ¿qué estaba haciendo él? estaba permaneciendo fiel a la promesa yo les doy esta tierra pero ustedes contenderán cada pulgada de ella ¿cree usted eso madre? Dios le ha dado su sanidad pero usted contenderá cada pulgada de ella todo lugar que pisare la planta de vuestro pie eso te doy por posesión huellas significa posesión es toda de ustedes toda promesa les pertenece pero ustedes contenderán cada pulgada del camino ahora ahora Josué sabía lo que Dios dijo él era una simiente de Abraham ¿ven? él dijo yo creo eso que Dios nos dio la tierra y nosotros somos más que capaces de poseerla y porque él soportó la prueba en contra de todo el grupo de israelitas todas las tribus y todo el pueblo gimió y lloró Josué dijo estad quietos Dios hizo la promesa no importa cuán grande es usted y cuál la oposición es y qué dijo el doctor Dios da la promesa depende de Dios el hacerlo ¿qué hizo él? cuando él descendió al río del Jordán él poseyó la puerta eso es lo que él él hizo Jericó encerrada como una tortuga en su caparazón ¿qué hizo él? él poseyó la puerta aún un día cuando su enemigo estaba tratando de conquistarlo él poseyó la puerta de su enemigo tanto así que ordenó que el sol que se detuviera y el sol le obedeció y nunca giró por 24 horas Dios es fiel a su promesa no importa lo que él tenga que hacer pondrá en bancarrota los cielos antes que permita que su palabra sea derrotada él nunca hizo una promesa que no pueda cumplir yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades si sobre los enfermos ponen sus manos sanarán amén si puedes creer todo es posible Josué lo creó aunque Dios tuvo que detener la tierra de girar la detuvo ahí por medio de otro poder su propio poder que el mundo nunca giró por 24 horas hasta que Josué se vengó de sus enemigos él conquistó las puertas ciertamente él lo hizo Dios siempre es fiel ahora decía que tuviéramos tiempo para llegar a más héroes pero tengo como 10 minutos ahora miren todos estos héroes preciosos como lo fueron y grandes guerreros de la fe todos ellos murieron a la puerta de la muerte todos ellos perecieron justo a la puerta de la muerte luego vino la simiente real de Abraham todos ellos eran la simiente natural de Isaac pero aquí vino la simiente real de Abraham lo cual era Cristo la simiente de fe de Abraham lo que se supone que debemos ser solo veamos si somos o no la simiente natural solo era un tipo todos los otros nacieron de un nacimiento natural pero él vino de un nacimiento virginal ven esa no era de la simiente de Abraham entonces un judío él vino por la simiente de fe de la promesa y entonces se supone que debemos ser sus hijos por medio de este hombre observen que hizo él cuando estuvo en la tierra él conquistó y poseyó toda puerta que tenía el enemigo la simiente real él lo prometió por la palabra él la conquistó él conquistó la puerta de la enfermedad para nosotros eso es lo que él vino a hacer él recuerden gente enferma él conquistó esa puerta ustedes no tienen que conquistarla él la conquistó los otros hombres tenían que conquistar su propia puerta pero ustedes no tienen que conquistar ya está conquistada él conquistó las puertas de la enfermedad y qué hizo él cuando conquistó las puertas de la enfermedad diciendo que él haría todo lo que pidieres en la tierra y todo lo que atares en la tierra él lo ataría en el cielo nos dio las llaves para la puerta él conquistó la puerta de tentación por la palabra y las llaves eran resistid al enemigo y huirá de vosotros él lo conquistó todo conquistó toda enfermedad él conquistó la muerte y él conquistó el infierno él conquistó la muerte y el infierno él conquistó lo que otros no pudieron conquistar porque ellos eran de la simiente natural esta es la simiente espiritual él conquistó la puerta de la tumba y resucitó al tercer día para nuestra justificación y ahora somos más que vencedores simplemente entramos en ella como una herencia más que vencedores ahora estamos tratando con un enemigo derrotado la enfermedad está derrotada la muerte está derrotada el infierno está derrotado todo está derrotado oh qué cosa deseara ser el doble de mi tamaño ahora quizás me sintiera el doble de bien estamos disputando con un enemigo conquistado con razón Pablo podía decir cuando estaban construyendo un tajo para cortarle su cabeza él dijo dónde está oh muerte tu aguijón muéstrame dónde puedes hacerme retorcer y gritar sepulcro dónde está tu victoria y tú crees que me pudrirás allá yo te señalaré a una vacía allá y yo estoy en él él me resucitará en el día postrero un enemigo derrotado la simiente real de Abraham ahora la simiente natural no podía señalar a eso pero la simiente real puede conquistar ya conquistó porque él ha ido delante de nosotros y conquistó toda puerta para nosotros él está ahora después de dos mil años él está en medio de nosotros el poderoso conquistador no sólo conquistó la enfermedad él conquistó la enfermedad él conquistó la tentación él conquistó todo enemigo él conquistó la muerte él conquistó el infierno él conquistó la tumba y resucitó y dos mil años después aquí está él entre nosotros esa tarde él mismo identificándose el poderoso conquistador amén él todavía está aquí vivo vindicando su promesa simiente real de Abraham oh qué cosa y el enemigo será él conquistará las puertas de su enemigo para aquellos simiente él está aquí vivo para vindicarse él mismo a quien a aquellas simientes predestinadas que lo pueden ver él conquistó eso quien después de su prueba de la promesa de la palabra ellos fueron sellados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo a ellos confirmó que Hebreos 13 8 de ser así ellos son sellados ahí por el Espíritu Santo ese Espíritu Santo el cual era por Abraham lo vio anticipadamente por fe lo creó y ahora nosotros lo recibimos mirando hacia atrás a la promesa de lo que dijo él y Juan 14 12 es confirmado en estos últimos días por el conquistador resucitado él mismo no algún sistema sino una persona Cristo el conquistador no mi iglesia no mi iglesia bautista o su presbiteriana metodista o las pentecostales no por eso sino por Jesucristo él vive hoy él se levantó por encima de eso para nuestra justificación y porque él vive él dijo que nosotros también vivimos no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra no parte de la palabra toda palabra que sale de la boca de Dios yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? Poseían la puerta de todo enemigo ¿cómo podía él conquistar a Bosworth cuando Dios Bosworth estaba en el conquistador y por esa razón él dijo la hora más feliz de mi vida es ahora mismo ajá él conocía a ese poderoso conquistador su seguridad descansaba con él oh qué cosa ahora podemos cantar viviendo él me amó muriendo él me salvó sepultado él llevó lejos mis pecados resucitando él para siempre me justificó algún día él viene oh qué día tan glorioso para aquellos que parecen que están derrotados Eddie Peronet creo que era él no podía vender sus cantos cristianos nadie los quería no tenía nada que ver con ellos oh derrotado y un creyente un día el Espíritu Santo vino sobre él la puerta de su enemigo que no recibía su literatura el Espíritu lo tocó y él agarró una pluma Dios le permitió escribir el canto de inauguración toda aclamación sea al poder del nombre de Jesús que los ángeles se postren traigan la diadema real y corrónenlo a él señor de todo la ciega Fanny Crosby en una ocasión dijo qué significa para ti alguien ella no vendió su primogenitura como el pentecostal Elvis Presley lo hizo o como Boone de la iglesia de Cristo lo hizo o como Red Foley lo hizo vendiendo sus talentos al mundo ellos obtuvieron una flota de Cadillacs y un millón de dólares discos de oro pero Fanny Crosby permaneció fiel a su puesto ella clamó no me pases oh bondadoso salvador oye mi humilde clamor mientras a otros tú estás llamando no pases de mí tú eres el torrente de todo mi consuelo más que vida para mí a quien tengo yo en la tierra aparte de ti o a quien en el cielo sino a ti ellos dijeron que si estás ciega cuando llegues al cielo ella dijo lo conoceré de todos modos dijeron como lo conocerás dijo lo conoceré dijeron señora Crosby usted podría ganar un millón de dólares ella dijo yo no quiero el millón de dólares como lo conocerás ella dijo lo conoceré lo conoceré y redimido a su lado yo estaré lo conoceré lo conoceré si no lo puedo ver a él palparé por las marcas de los clavos en sus manos ella conquistó la puerta de su enemigo sí si ustedes están en Cristo él dijo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid qué llave desean pedid qué puerta desean conquistar pedid todo lo que queréis y será dado a vosotros si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros ustedes podrán conquistar toda puerta del enemigo que venga ante ustedes ustedes son la simiente real de Abraham qué clase de puerta se pone delante de ustedes si es enfermedad son más que vencedores de eso entonces podemos decir cantar este agradable canto antiguo toda promesa en el libro mía es todo capítulo todo versículo es y tan divino estoy confiando en su amor divino porque toda promesa en el libro mía es somos más que vencedores y la simiente de Abraham poseerá la puerta del enemigo cuando ellos dicen que estas cosas no pueden suceder cuando quieren llamarlo un diablo o Belzebú o alguna otra cosa Dios está seguro de conquistar toda puerta y conquistar al enemigo oremos Señor que la simiente de Abraham yo sé que ellos lo verán Señor como puede caer esa palabra sin tocar ese verdadero terreno pido que ellos entenderán ahora que toda persona que venga en la fila de oración sea sanada Señor si todavía hay algunos aquí que todavía no han hecho su confesión no se han puesto de pie públicamente y se han parado por Cristo listos para negar todos los credos y las cosas muertas frías formales que los han alejado de ti y que ellos puedan pararse ahora y digan yo lo aceptaré a él como mi salvador entonces tú te pararás por ellos en aquel día mientras tenemos nuestros rostros inclinados si hay aquellos que les gustaría ponerse de pie solo un momento para orar digan quiero ponerme de pie por él ahora para que él se pare por mí en aquel día en su presencia divina les pido y les doy la oportunidad para que sus nombres sean puestos en el libro de la vida si se ponen de pie no les estoy pidiendo que se unan a alguna iglesia les estoy pidiendo que vengan a Cristo si están aquí y no lo conocen Dios te bendiga hijo hay otro que diga yo quiero ponerme de pie ahora Dios la bendiga señora Dios la bendiga mi hermana yo quiero Dios le bendiga Dios le bendiga yo me pararé firme esta tarde y en aquel día cuando el doctor diga bueno el accidente su sangre se está derramando la muerte está sobre él o sobre ella o alguna mañana ustedes recordarán que se pararon firmes párense por él ahora si te avergüenzas de mí delante de los hombres yo me avergonzaré de ti delante de mi padre y los santos ángeles pero si me confiesas delante de los hombres a él confesaré delante de mi padre y los santos ángeles dios la bendiga mi hermana pudiera ver algunos en el balcón en alguna parte ahora mismo mientras estamos esperando algunos de ellos más en el piso principal muy bien lo tomo a su palabra amigo si la palabra cae en terreno fértil como en la mujercita junto al pozo ella ella entendió estaba representada en el cielo desde la fund antes de la fundación del mundo cuando esa luz dio en ella lo reconoció dios lo bendiga mi hermano usted pudiera haber hecho grandes cosas en su vida usted está haciendo la cosa más grande que jamás haya hecho ahora poniéndose de pie por cristo nuestro padre celestial la simiente ha caído en algún terreno esta tarde vemos vida protando hombres y mujeres se pusieron de pie y el ojo que todo lo ve de dios quien es omnipresente omnisciente omnipotente los ve son tuyos padre los presento a ti ahora como trofeos que esta experiencia de ellos parándose ahí ahora sabiendo que han hecho sabiendo que significa esto que se han puesto de pie para pararse firmes con los pocos despreciados del señor que ellos siempre permanezcan verdaderos hasta ese día que comparezcan en tu presencia entonces esa amorosa voz dirá si un día en baton rouge o un pequeño lugar llamado denim springs él se paró por mi padre ahora yo me paro por él o ella concédelo señor ellos son tuyos en el nombre de jesús amén dios los bendiga por pararse firmes dios siempre ahora hagan esta cosa por mí encuentren si ustedes están en los alrededores en donde estos pastores están vean a algunos háblenles si ustedes no han sido bautizados todavía en el bautismo cristiano háganlo júntense ahora entre creyentes verdaderos creyentes no manufacturados verdaderos creyentes mientras estamos orando oremos por estos pañuelos padre celestial estos pañuelos saldrán ahora a dónde yo no sé tal vez a algún anciano papá ciego sentado por aquí en un pequeño pantano en alguna parte esperando en una cama de hospital una madre de pie frenética esperando que vuelva el pañuelo padre celestial pido que tú irás con ellos y como una señal de tu presencia hoy y nuestra fe en ti mientras hemos predicado tu palabra que la fe que estaba en Abraham y la fe que fue producida y dada a nosotros por Jesucristo que vaya con estos pañuelos y sane a todos en los que los pongan los enviamos en el nombre de Jesús amén ahora solo un momento antes que llamemos la fila de oración el omnipotente y poderoso Dios el grandioso el todo suficiente por favor amigos yo yo voy a comenzar a orar por los enfermos y yo probablemente cuando bajemos yo yo tal vez no llegue a decirles nada a ustedes algunos de ustedes pudieran irse antes cualquiera que sea si no se pusieron de pie hace un rato y no están seguros si son un miembro de una iglesia esa es una cosa buena pero eso no es lo suficiente bueno ven el joven rico principal era miembro de la iglesia ven él le preguntó a Jesús que podía hacer para tener la vida eterna él nunca lo aceptó él se alejó qué cosa tan necia hizo ese joven no tomen su lugar recuerdan la última vez que él fue identificado un poco después él prosperó se hizo más rico llegó al punto que aún sus graneros reventaron pero luego encontramos su última identificación en el infierno llamas atormentando no no permitan que eso les acontezca a ustedes acepten a Cristo ustedes gente joven ustedes jovencitas jovencitos solo al cambio de vida por favor hagan eso escúchenme como como su hermano uno que los ama estoy aquí porque los amo amo a Dios y los amo a ustedes y no puedo amar a Dios si no los amo a ustedes yo prefiriera más bien si tienen un comentario que hacer háganselo a mi hijo allá o a uno de mis hijos permítame solo yo yo seguiré sin eso cualquier padre hará eso así también Dios ven amen a su pueblo amense uno al otro ustedes dicen porque los regaña el amor genuino es correctivo si su niño está sentado ahí en la calle usted dice bueno ahí está sentado Junior él no debería hacer eso pero no quiero lastimar sus pequeños sentimientos usted no lo ama lo matarán ahí si lo ama usted lo meterá y le dará una tunda usted lo hará obedecer así es como Dios lo hace el amor es correctivo y ese es amor genuino cuando un predicador se presenta y les permite a ustedes mujeres cortarse el cabello y usar pintura y cosas y no las reprende no hay amor genuino ahí y no las corrige y les permite a ustedes hombres casarse tres o cuatro veces y todas estas otras cosas y salirse con la suya no hay amor genuino ahí les permite unirse a una iglesia y los palmea en la espalda y los sofocan con algún credo luego eso es todo lo que ustedes tienen que hacer es unirse a la santa iglesia no hay amor ahí o puede que el hombre está totalmente perdido él mismo no ve el amor genuino es correctivo y los regresa la palabra de dios miren a jesús como que dijo él porque él los amó tanto que hasta murió en lugar de ellos cuando estaban aún pidiendo por su sangre ahora que el gran espíritu santo quiero esperar solo un minuto estoy esperando hasta que la unción del espíritu santo esté sobre mí antes que comencemos he estado predicando gracias por su cooperación ahora cada uno aquí en donde sea que estén en cualquier parte en el edificio oren solo por un minuto digan señor jesús ayúdame ayúdame permíteme tocar tu manto jesús dijo ustedes saben cuando la mujer tocó su manto él no lo sintió físicamente pero él se volvió y supo quién era ella y qué hizo él es el mismo jesús esta tarde un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades creen cada uno de ustedes ahora que es verdad que el dios que hizo esta promesa una vez más y que él lo muestre que estamos viviendo en los días de sodoma cuántos creen eso en el edificio sólo levanten su mano estamos viviendo como fue en sodoma todo el sistema se ha contaminado el sistema mundial todo el sistema de iglesia sistema político no hay nada la política está tan corrompida los sistemas por todas partes nuestros dictadores todo es corrupción la iglesia ha llegado a ser de la misma manera las familias han llegado a ser de la misma manera solamente es corrupción sodoma entonces recuerden dios ha puesto eso delante de ustedes luego recuerden que dijo que él mismo se representaría en carne humana y haría como hizo ante sodoma antes que el hijo prometido llegara a la escena él prometió enviar uno que sería precursor a ese hijo prometido como él hizo la primera vez que introduciría y él dijo cuando el hijo del hombre está siendo revelado yo no la conozco bueno señorita thompson ese problema femenino y complicaciones cree usted que dios la hará saludable puede creerlo lo hará señorita señorita thompson cree que él la hará saludable levante sus manos hay una dama sentada justo atrás de usted ella está orando tiene atritis uno sentado al lado de ella es problema estomacal también orando le va a pasar por alto si no observa ustedes no son de aquí son de mississippi ustedes son el señor y la señora kramer si creen con todo su corazón jesucristo los hará saludables si pueden creerlo lo creen entonces pueden recibirlo muy bien levanten sus manos para que la gente vea que son ustedes yo no conozco a esas personas nunca las he visto en mi vida usted tiene que creer amigo él mismo está identificándose creen ustedes eso con todo su corazón porque movió su cabeza señor y me miró así sí señor porque usted ha hecho eso voy a hablarle por un momento usted es como un caballero de edad avanzada sentado aquí mirándome él me miró con tal sinceridad él lo creó usted está orando por alguien que tuvo una embolia pero pero la cosa principal por la que está orando usted necesita usted está buscando el bautismo del espíritu santo eso es correcto eso es correcto si lo cree la dama usted está buscando empleo aparte de eso para que usted pueda saber que yo soy profeta de Dios o siervo usted ha tenido dos operaciones la han dejado algo débil todo tipo de condiciones problemas espirituales quiero decirle que todo está concluido su fe la hace saludable sentada al lado de usted ella está orando mire aquí él la oyó y usted lo ha tocado no la conozco pero él sí le diré por lo que usted estaba orando cree usted con todo su corazón tiene un problema de la vesícula usted está orando cree que Dios la sanará y la hará saludable usted es la señora Smith eso es correcto levante su mano ven él mismo está identificándose que es es la simiente de Abraham la fe que tuvo Abraham el señor Jesucristo entre nosotros confirmando su palabra con señales siguiéndole quien cuántas tarjetas hay para que se ore levante sus manos tienen su tarjeta o es mejor que comencemos la fila de oración ven ustedes entienden que no ahora ese espíritu no solo eso no sana eso solo identifica que él está aquí sus pastores tienen exactamente la misma autoridad para orar por los enfermos ellos no hacen eso no ciertamente que no pero ellos pero ellos tienen exactamente la misma autoridad estas señales seguirán a los que creen ahora quiero a mis amigos los pastores aquí cuántos pastores aquí que creen con todo su corazón ministros aquí creen oh gracias me pregunto si se pusieran de pie vengan aquí párense conmigo solo un minuto aquí mismo para orar por los enfermos vengan hasta aquí ahora observen la sanidad acontecer observen que sucede quiero que vengan formen una una doble fila aquí voy a bajar ahí solo en un momento para orar por los enfermos quiero que los pastores creentes que quieran identificarse como creentes que ustedes creen que al venir aquí están viviendo una santa vida limpia recuerden miren aquí los que están viniendo representando el evangelio de Cristo hermano Blair yo lo conozco usted o el hermano Pat podrían formar esa doble fila de la manera que ustedes usualmente lo hacen si lo desean usted y el hermano Pat pastores creentes que van a creer ahora miren si Dios puede identificarse a sí mismo por su palabra con su palabra cuántos saben que la Biblia Jesús dijo esto estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán pastores ustedes han venido aquí para identificarse como creentes lo son ustedes son creentes no lo son no estuvieran parados aquí ahora que dijo Jesús estas señales seguirán a los que creen yo soy un creente con ustedes voy a bajar estos son nuestra gente y nosotros somos pastores sobre estos rebaños voy a bajar para extender mi red con ustedes ahora poner mis manos con las de ustedes y cuando estas personas pasen si tienen alguna cosa que sea un poco escéptica en su mente sáquenla ahora mismo para que cuando estas personas pasen entonces cada uno de ellos pasando y pongamos manos sobre ellos serán sanados creerán con todo su corazón ahora todos cuantos aquí van a estar orando por los otros mientras vayan pasando levanten su mano yo estaré orando recuerden pudiera ser su padre su madre su hija o hijo hermana o hermano y si no es de usted es de alguien los que van a pasar por esta fila y que si fueran ellos y estuvieran muriéndose con cáncer o alguna enfermedad horrenda no quisieran que el hombre fuera profundamente sincero ciertamente nosotros quisiéramos ahora creo como van a ahora estos en esta hilera aquí este pasillo párense contra aquel lado con la tarjeta de oración párense allá contra aquel lado todos los que están en la sección derecha ahora la manera esperen a la sección izquierda los ponemos todos apiñados ven ustedes y no saben cómo que estamos haciendo muy bien todos los que están en esta sección párense aquí ahora todos los que están en la sección a la mano derecha solo vengan en esta dirección porque van a bajar vengan alrededor y cómo van cómo van a salir ellos hermano por la puerta del lado vengan alrededor y entren al edificio de nuevo así que cuando este lado sea llamado en unos pocos minutos y ellos se pondrán de pie y veamos ahora que muy bien estos en esta sección den vuelta en este lado por aquí retengan sus tarjetas de oración vénganse a este lado y ustedes en el balcón bajen para unirse con ellos al fin de la fila allá ahora estos en esta sección a la mano izquierda vayan al lado izquierdo y luego ven ustedes formen su fila y regresen por aquel lado regresen den la vuelta en esa dirección ven y seguirán la fila alrededor entonces no tendremos ninguna confusión en lo absoluto luego ustedes en el balcón solo acomódense en esos pasillos y solo entren a medida que ellos vayan pasando ahora ahora solo comiencen a caminar allá atrás cada uno caminen allá atrás hasta que se encuentren con esta fila aquí alrededor solo vengan alrededor aquí arriba solo comienzan a caminar alrededor y vengan a esta fila aquí mismo o que pudiera acontecer ahora mismo que pudiera acontecer este va a ser un tiempo donde algo debe acontecer muy bien ahora eso está bien vayan allá atrás alrededor en esa dirección y entren en la fila así vayan alrededor por este pasillo de esa manera y ahora cuando estén parados todos de pie vamos a ofrecer una oración y esta congregación va a orar conmigo que ustedes van a ser hechos saludables solo tengan fe ahora y no vengan aquí alrededor muy allá atrás vengan aquí alrededor y únase con esta fila aquí atrás vengan alrededor formen una fila larga vengan alrededor en esa dirección y formen una fila eso es todos estén orando estén verdaderamente en fe ahora no se fijen en la multitud ahora recuerden estamos estamos envueltos por la presencia de Jesucristo dependiendo en nosotros para honrar lo que él ha hecho entre nosotros por tener fe en su palabra eso está bien ahora simplemente estará bien creo que esa fila está alineándose maravillosamente ahora mientras todos ellos están parados quiero que toda persona ahora en el edificio que incline en su rostro señor Jesús está por suceder pronto la decisión tiene que hacerse ahora mismo creemos que tú estás aquí te amamos tenemos fe señor suficiente para lo que vamos a pedir estas personas están identificándose al estar paradas en la fila señor que no sea en vano que sea señor que pasen por aquí cada uno solo pasará como si estuvieran pasando bajo Cristo porque sabemos que él está aquí y pedimos que reciban su sanidad estoy seguro que aún en semanas y semanas por venir esta gente estará yendo a sus pastores mujeres que tenían problemas femeninos problema estomacal hombres con la próstata todo tipo de problemas serán sanados diciendo sabe la cosa simplemente me dejó porque ellos están en tu presencia que pasen ahora y extraigan esto por lo que tú moriste ellos son la simiente de Abraham y tú lo has conquistado por ellos que vengan y reciban lo que tú les has dado y Satanás ha sido tan expuesto esta semana hasta que sabes que eres un ser derrotado Jesucristo te derrotó en el Calvario él resucitó al tercer día para nuestra justificación y él está entre nosotros ahora y nuestra fe mira hacia él y no mira a ti o cualquier cosa que tú hayas hecho deja a esta gente en el nombre de Jesucristo muy bien comencemos la fila hemos hecho simplemente lo que el maestro nos mandó a hacer ¿cuántos de ustedes que pasaron por esa fila creeron que van a ser sanados? levanten su mano yo uno la mía con la de ustedes lo que estábamos haciendo allí al final como un grupo de ministros allí muchos de ellos estaban enfermos yo lo sabía pero ellos estaban tratando de poner sus esfuerzos para que entraran sus congregaciones ya sea que ellos entraran o no esos son pastores genuinos y el Espíritu Santo me dijo hazlos que unan sus manos uno con el otro entrelazamos nuestros corazones y redes juntos y nuestras oraciones juntos Jesús hazlos a ellos saludables también y hazlos pastores fuertes fuertes en la palabra del Señor que Dios mis hermanos que Él les dé todos los deseos de su corazón que les sirvan a Él todos los días y tengan poder de Dios en sus vidas para ministrar a este grupo fino de personas que Jesucristo quien ha estado con nosotros y está con ustedes todo el tiempo que Él mismo se haga más prominente a ustedes de lo que jamás fue ustedes gente algunos de ustedes estaban lisiados pudiera que no vean diferencia por un tiempo pudiera que no vean diferencia miren lo que Abraham hizo no importa que eso no es a lo que están mirando ustedes no miren a sus síntomas miren a lo que Él dijo si dicen todavía siento el dolor eso no tiene nada que ver con ello ustedes han hecho lo que Dios dijo que hicieran ven no miren eso miren lo que Él dijo Dios dijo que así era yo lo creo no lo creen con todo mi corazón yo lo creo el Señor Dios los bendiga hasta que los vuelva a ver mi oración por ustedes la noche no se pone tan oscura la lluvia no cae demasiado fuerte estaré orando por ustedes ustedes oren por mí hasta que nos encontremos de nuevo Dios los bendiga ahora el hermano pastor ven un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.